¿Cómo están? Les presento el nuevo uniforme de Solecito. Muy bien. En tu papel. Exacto. Espero que estén muy, muy bien. Ya estamos listos para arrancar la semana. Y queremos darle la bienvenida a Juan Soler, que estará con nosotros cuidándole el changarro a Mauricio Isla. ¿O no estamos felices, mi padre? De verdad sí estamos felices. Y te digo de corazón, abrazo el que estés aquí, pero seguramente las personas que están en casa te abrazan más. Tus ocurrencias, tu inteligencia, tu sentido del humor. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a tener un gran programa. Mientras tanto, nos vamos a ir con lo mejor del espectáculo. Y ellos son Pájaros en Alambre. Bienvenidos. Bienvenidos a todos arrancamos los últimos días del mes de julio. Se nos está acabando el año. Ay, los memes. Yo te distinto porque se nos van a acabar los memes también. Iglesias. Anita Alvarado, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a Sale el Sol. Y yo, Ana Vega, bien. Muy buenos días. Buen día, buen día de semana. Buen día de semana. Entonces, Mateo, les cuento que la boda de Cristian Odal y Ángela Aguilar sigue dando de qué hablar. La pareja e invitados compartieron finalmente todas las imágenes de lo que pasó. O bueno, casi todo lo que pasó dentro de la fiesta. ¿Será verdad que ya disfrutan de luna de miel y de embarazo? Con la canción de fondo, Nuestro Gran Amor, que interpretó Doña Flor Silvestre, abuela de Ángela Aguilar y Ángela Aguilar, los tortolitos, se siguen mostrando más enamorados y felices que nunca. Y aunque la maquillista de Ángela Aguilar no quiso hablar con los medios un día después de la boda, ya subió un video explicando lo que aplicó en la cantante. Ella siempre escoge una piel sumamente flawless, mate, labios rosa, un pequeño caray bastante atemporal. Aquí les dejo el resultado final. De verdad que me encantó ser parte de una noche tan especial y de trabajar con un equipo increíble. Por si fuera poco, hay un video que circula en internet donde al parecer Cristian Nodal y Ángela Aguilar se encuentran de luna de miel en Los Cabos, Baja California. Todos los días sale el sol. Flayo Machuca. Ahora sí ya vimos todos los detalles, ¿no? Todo, todo. Oye, pero que me estoy enterando, según yo, yo me quedé con la idea de que ella había ganado premios juventud en Puerto Rico y no ganó nada. No ganó nada, por eso se acuerda, bueno, es que tú no estabas, pero te cuento que el viernes, yo sí dije, ese yo gané, se me hizo, porque ya ves que soy bien mal pensada, ¿no? Entonces es que traía como que... Es que traía mensajito. Y sí, porque no ganó nada. Sí, tienes razón, porque nosotros pensamos que al decir yo ganó era el premio, yo gané. No. No, ella ganó a Cristian Nodal. O sea, dice gracias por nominarme, porque gané, y se volta y dice yo gané. Y luego llega, o sea, no sé, se le hizo... No le da un beso, ¿no? Sí, se acerca a ella y hasta le grita, ¡amá! O sea, sí, bueno, ya cambió él, ¿por qué? Él. Porque eres mi novio. O sea, pero ¿qué creen? Que se filtró parte del discurso romántico de Ángela Aguilar dedicado a Cristian Nodal, donde recalca que sabías terminarían juntos. Entonces, ay, ahí es donde uno también se pregunta, y entonces, ¿para qué decirlo de... Ay, voy a ser tía, ¿no? Sí, como... O sea, ya, 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 ya. Pero bueno, Cristian, este es el mensaje. Mi destino fue quererte. ¿Quién no hubiera dicho que después de tanto, después de todo, nos encontraríamos en el mismo lugar? Sin los caballos, pero con tatuajes de sobra. Tras varios intentos fallidos, llegamos y llegué a donde jamás existieron miedos, pero sí sobraron mariposas. Quizá el tiempo para nosotros no existe. Lo digo porque cuando nos vimos por primera vez después de tanto, se sintió como si el tiempo nunca hubiera pasado. Un abrir y cerrar de ojos. Para mi gran sorpresa, mi príncipe azul terminó siendo un forajido. ¿Qué pasa, Marte? ¿Qué privilegio haber conocido? ¿Qué responsabilidad? Ay, ¿dónde oye eso? Tan bonita quererte. Porque Pepe Aguilar, ¿ves que puso responsabilidad varias veces en ese mensaje que publicó en Instagram? Se ve que está vuelta loca de amor, ¿no? Sí, los dos, y está padre. Lo que pasa es que sus tiempos y sus formas, pues, fueron, ¿no? Sí, sí, como dices. Motivo de opinión. Solo se hubiera quedado callada de cuando él anda con Kazú y que los quiere mucho y yo soy la tía y como te amo. Yo creo que ella quería verlo así, pero en el fondo había amor. Yo no me quiero, no quiero ser el abogado del diablo, pero a mí se me hace que coincido contigo, que ella como que estaba resignada que no daba la anduvida con otra, ¿no? Sí, no. Pero es que cuando hay una bebé tan chiquita. Sí. Y es cuando, repito, no somos quien para juzgar, espero que esta relación dure y que sean muy felices. Sin embargo, las formas es lo que ha generado tanta opinión y no solo de nosotros, aviéntense un clavado en las redes sociales. Y Belinda por eso o por algo sentía celos de Ángela. De Ángela, siempre se dijo. Sí. Sí, sí, sí. Oigan, pues, Belinda, quien ha mantenido silencio sobre esta boda del ex Cristiano Dal, reapareció en redes luciendo muy sexy en rosa unos días de lanzamiento de su nueva canción con Kenia Oz. Pero lo que llamó la atención es que respondió varios mensajes a sus seguidores en Instagram. Y uno que le llamó, que llama la atención fue este, Beli, yo te rezo, líbrame de los patanes. Amén. A lo que Beli respondió con una emoji de aprobación. Habrá sido una indirecta para, pues, ya saben quién. Bien, acuérdense que había una imagen que le rezabas a Belinda. Sí, sí, sí. Por eso están jugando con eso, ¿no? Pero bueno, es que ahora la pobre todo lo que haga se lo van a chacar a Cristiano. También en esa foto el teléfono que traía decía, call me. Y entonces, ok, llámame. Ay, será un mensaje para Cristiano. No lo inventen ya tampoco. No, sí, ya por todo van a creer que Belinda tiene ahí algo que ver, pero cuando la captó la prensa, eso sí, no quiso decir nada. Incluso hasta cuando se sube a la camioneta ya iba con cara de caramba. Sí. Le tengo noticias a Belinda. Sí. Silvia Pinal sigue respondiendo, Enrique Guzmán. Claro. Le fue de 262 años. Oigan. Y fíjense que regresando a la boda de Ángela Inodal, el conductor de televisión allá en Estados Unidos, Yomari Goyzo, fue testigo de Ángela en esta boda y compartió estas imágenes de un día muy especial. Sí, cada vez comparten más y más. Me impacta que, o sea, si es el amigo y el testigo haga toda la producción de un video, también porque trabaja en Univision, me imagino, porque si quieres ser discreto y tal vez que no se enoje tu amiga, pues yo hubiera sido un poquito, tal vez. Pero es que como ya salieron todos. Sí, ya les dieron chance de sacar todo, ya el papá, la maquillista, el amigo, ellos mismos. Pues sí, haber dicho, ¿verdad? Sí, ya mostramos lo que yo grabé. Exacto, y hay quien sabe usar muy bien el capcote de su teléfono. Y justamente hablando de él, de Yomari Goyzo, pues salió en defensa de los novios ante toda la ola de críticas que hay alrededor de ellos y asegura que no todo lo que se dice es real. ¿Cómo qué? Cuando salen temas de ellas, yo nunca quiero ser la persona, gente amiga mía, y es como, yo sé que ellas son mayores de edad y que si se quieren defender, se van a defender. Pero hay momentos que la gente inventa mucha mierda. Inventa mierda. Entonces, en esos momentos, yo digo, a ver, vamos a ubicarnos. ¿De dónde habéis sacado esa historia? ¿Por qué hoy ha pasado? Han dicho algo y digo, a ver, dime de dónde has sacado esa historia. ¿Quién te ha dicho a ti, quién te ha dicho a ti que eso es así? ¿Quién te ha dicho a ti que esa persona es mal padre, que no vea no sé quién? ¿Quién? Dime una persona. No, es que lo dicen en la red. Y ya. Ok, entonces, no te lo ha dicho nadie. Estás agarrando un tema de las redes que la gente escribe muchas veces, estupidez y media, sin saber, y tú lo estás haciendo como que es una verdad. Entonces, ahí sí que me pongo un poco irritado. Porque, pues sí, es como, no es justo. No es justo que en esta era dicen muchas mentiras, la gente las repite y se termina convirtiendo en una realidad. Y no es justo. Ahí está defendiendo a Cristian. Y a Ángela. Me queda claro que son sus amigos, está perfecto los amigos, para eso están, ¿no? Para defenderse. Pero también, a ver, a ver, o sea, ellos al principio dijeron que no, que solo eran amigos. Cristian termina su relación con Kazú y dos meses después se está casando, cuando hay una bebé que apenas se dice mamá. Entonces, por eso es todo este asunto. Yo creo que ni mamá dice, ¿no? Tiene que diez meses. Ya tiene, ajá, ya, ya, por lo menos mamá. Mamá ya dice. Por lo menos eso ya lo dice. Pero, o sea, es una bebé chiquita. Que me queda claro que podemos especular de la fecha, de cuándo arrancó, de cuándo inició esto y cómo, pero, pues, tampoco puedes decir que estamos diciendo pura tontería nosotros y en las redes, porque los tiempos ahí están. Claro, como empezó todo en esta ocasión, no fue lo más adecuado. No. Les guste o no les guste, fue demasiado rápido. Ahora nadie dice que vaya a ser mal papá, pero la va a ver poco, porque, pues, vive hasta Argentina, se fue de gira, o sea, no la ha visto tanto como podría. Y el tema de la pensión, o sea, que está peleando lo que a sus posibilidades, o sea, yo sé que uno escucha dos millones, así de, ¡ay, no, esta ya se pasó! A sus posibilidades no es mucho. Claro, a lo que él gana. Sí, no es mucho, pero, por ejemplo, para Argentina, que es más barato que México, te alcanza para todo, ¿no? Pero es que eso es lo que él gana. Sí. O sea, es porque todo el mundo dice, es que, ah, es que Kazoo ya, claro, salió y quiere que la mantengan a ella. No, simplemente quiere el estilo de vida que hubiera tenido con, si siguiera él con Kazoo, aunque está bien, se separaron dos adultos, pero la niña, ¿qué culpa? Ah, pero va a vivir bien esa niña. Ah, no, pues con 125 mil pesos yo creo que sí, porque eso es lo que le va a dar. 125 mil, y te digo, está muy barato el peso argentino. Sí, oiga, por otro lado, este es el vestido de novia que usó Ángel Aguilar y dividió opiniones, que salieron de inmediato comparaciones de uno de un precio, pues, menor, mucho menor, diciendo que eran, pues, 3 mil pesos. ¿Dónde compramos cosas tú y yo? La realidad es otra. ¿La que empieza con T? No, con A. Ah, la de A. Ah, ok, ok. Y qué rápida. La de A. La que es rápida. Y mi mamá en los 7 de abril. Entonces es que hay muchas ya. Es que sí, caray. El vestido. El vestido de Ángela Aguilar fue de una diseñadora. Algunos sugieren que el vestido es de la diseñadora Liz Martínez, porque ya ha hecho algunas cosas para Ángela, y si fuera así, este vestido costó varios miles de pesos. Y es que el tema de, a ver, lo dijimos también, de estas aplicaciones es que toman las fotos reales y porque tienen un vestido similar, o lo hacen, y entonces ya lo venden ellos con otro tipo de materiales, ¿no? Pero pues ahí está. Y sí dividió opiniones, a algunos les encantó y que se ve divina y que muy sencillo el vestido, y otros que no. Lo que cuenta es la percha, ¿verdad? Sí, sí. El vestido no hace la diferencia, pero pues en el día de la boda, como dijiste, todo el mundo pone los ojos en la novia. Y todo el mundo critica el vestido de la novia o lo aplaude. Algo muy importante, que te quede bien, porque a Nodal, cuando lo vistieron para los diseñadores, perdóname, o sea, para un desfile de... Pero este traje también le quedaba como grande, ¿no viste? Es que no, eso no me... Es que nomás estaba yo pensando en Nodal, que sí parecía... En la semana de la moda. Una cosa espantosa. Es que acuérdate que la moda... Espantosa. Es subjetiva, o sea, lo que a uno les puede parecer maravilloso, pero lo que sí es que el traje le quedaba como grandecito. O sea, como fue tan rápido todo, ya no dio tiempo del fit. Totalmente de acuerdo, es un subjetivo. A mí, de mi óptica, se ve espantoso Nodal. Oigan, fíjense que otro lujoso detalle que Ángela no pasó de largo fue el anillo, porque ahora sí lo lució en todo su esplendor, en unas imágenes que compartió. Y además del anillo, también presumió tatuaje con las iniciales de Christian Nodal. Y ya le agregó estrellitas. Fíjate que ese anillo es casi lo que traen en una muela Nodal. O sea, ¿sí han visto, no, las muelas? Sí, de diamante. Las muelas de diamante. ¿Ven lo que les digo y le está peleando el dinero a su hija? Acuérdense que es el 20%, no es lo mismo lo que gana un mortal. Ah, me gustaría... A lo que gana un compositor y un cantante como Christian Nodal. Que se chuta una tostada de pata con esos... Un elote. Un elote. En esa foto se ve hermosa. Se mantocó el elote. Ah, no, se ve divina. Sí, 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 sí. O sea, a lo que voy es que muchas veces por como inician las cosas... Sí, hay dudas. Sí, ojalá. Y siendo tan públicos, pues hay opiniones. Ojalá no, ojalá este amor fructifique. Exacto. Y ya que nos digan pronto que yo creo que sí están esperando bebé, ¿no? Pero bueno, cambiando completamente de tema, les cuento que Sebastián Yatra fue captado a su llegada a México. Ahí felicitó a los esposos. Nodal, ahora son los... ¿Qué sería? Nodal Aguilar, ¿no? Nodal Aguilar. No, pero el que es González. Es que él no es Nodal, ¿verdad? Él es González. O sea, es González Nodal. González Nodal. Entonces sería González Aguilar. Sí, González Aguilar. Ángela y Christian. Pero también nos dice si él ya está pensando en vos. Sebastián Yatra, quien es buen amigo de Ángela Aguilar y Christian Nodal, mandó un sincero mensaje de felicitación a los recién casados a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México. Ah, pues muy bonitos y están súper felices. Eso es lo más importante, que viva el amor. Al cantante colombiano le gustaría contraer matrimonio algún día, mientras tanto vive un torrito romance con su novia, Aitana. Casarme en algún momento, en algún momento puede ser bonito. Yo creo que a todos nos ilusiona en algún día, en algún momento de la vida. Casarnos, ¿no? Al final es como algo que hemos visto desde que somos pequeños. Es parte como de esa construcción de la sociedad. Aseguró también que vienen muchas sorpresas para su carrera y se mostró muy orgulloso del trabajo realizado por Karol G, quien sigue triunfando con su gira. Lo único que les digo es que estén mega pendientes. El show de Karol es una locura, que nota lo que está haciendo por todos nosotros. Gracias. Todos los días sale el sol. Froyo Machuca. Mira, y dice que el show de Karol es una locura. Y fíjense que apareció Fade, que decían que ya habían tronado. No, se dieron beso en el escenario, para que no digan. En la boca y en la frente. Ajá. ¿Por qué dan besos en la frente? Porque es como de respeto, ¿no? O sea, es que te tengo mucho cariño, me parece, y mucho respeto. Se me hace muy paternal eso. Será como por el respeto, ¿no? Así de mucho cariño. Y van vestidos hasta igual. Yo creo que es lo menos apasionado que pueda. A ver, dale un beso en la frente a alguien. ¿Se te hace? A mí se me hace. No lo había visto a ti. Lo menos apasionado que hay. A ver, a ver, muah. Es que siento que es como beso de los papás a las hijas, ¿no? Sí, por eso, no hay pasión. No, no, pues no. No hay pasión, o sea, poquito de cachondería, ¿no? Si son parejas. Puede ser respetuoso, yo pienso. Algo como, te respeto mucho. Ah, pues no, no hay. Pero en ese momento... En una pareja lo que quiere es que le pierdas el respeto. Pero públicamente, ¿no? Es importante perder el respeto. El respeto, sí. Pierdeme el respeto ahora. Vamos a hacer una muy chiquitita pausa porque Karim León gastó 15 millones, bueno, o más, en su fiesta. Fue el Karim Fest. Ahorita tenemos absolutamente todo lo que pasó, casi todo lo que pasó ahí. Bueno, pues que tiene eso y pambas, pero es que sí tuvo cañona. Oigan, ¿y qué opina Niurka de la boda de Cristian Nadal y Ángela Aguilar? Me encanta que pa' todos tiene. Hasta pa' nosotros. Oigan, y Lupita D'Alessio preocupa al cancelar un concierto por su estado de salud. ¿Qué dice su hijo Jorge? Sé que te llamas Jorge, D'Alessio. ¿Y por qué no? Ahorita te digo. Bueno, imagínense nomás cómo estuvo la pachangota dos días porque echó la casa por la ventana Oscar León, Oscar González León, Karim León, para celebrar 35 años. La cita fue en Bahía de San Carlos, Sonora. Parecía un concierto de desfile de famosos. Por ejemplo, llegó Pepe Aguilar después de la boda de su hija en su avión particular. De la boda de su hija en su avión particular. Karim León echó la casa por la ventana para celebrar su cumpleaños número 35 en compañía de grandes amigos del gremio artístico, sobre todo del regional mexicano. Y después, hasta que no olvides, muy mal, que te canto, canto. Hubo dos días de fiesta. El primero estuvo ambientado con música de rock, ya que Karim es fanático del género. En el segundo día pudimos ver arriba del escenario a Pepe Aguilar cantando el tema, Lamentablemente. Otra canción favorita de Karim León es Llama por favor, que cantó a dueto con Alejandra Guzmán. Llama por favor, soy dulceo a la izquierda. Los asistentes no pudieron estar más que complacidos con la calidad de artistas invitados, entre ellos Reik, Alex Subago, Mario Dom, Leonel García y muchos más. Los más prendidos en la fiesta de Karim León, que se llevó a cabo en San Carlos, Sonora, fueron Edwin Kass, Ana Bárbara y Pipe Bueno, que compartieron postales en Instagram que rápidamente se hicieron virales. Los tipos de personas, los feed, y los super megafart como yo. ¡Están locos! No podía faltar Grupo Frontera y River Valenzuela, que aminizó la fiesta hasta el amanecer otros dos grandes amigos de Karim León. Todos los días en el sol, Fraio Machuca. ¡Qué juzo! Pues es que con amigos de esa talla ya el careo que termina siendo concierto. Claro, y San Carlos, Sonora es hermoso, de verdad. No lo conozco. Es un lugar hermoso. Vale la pena que vayan porque las playas maravillosas, es que aquí tenemos las mejores playas del mundo. Ah, sin duda. Perdón, pero aunque en otros lados digan, ay, esta es la más hermosa, híjole, aquí en México sí tenemos de las más bellas. Es que todo lo tenemos en este país. Sí, y el marisco fresco, fresco. Pero bueno. Felicidades, Karim. Sí, la verdad. 35 años y está en los cuernos de la luz. Sí, sí, pero por talentosa y porque se lo merece. Claro, por trabajador. Pero justo lo vimos ahorita en la nota, uno de los mejores momentos de la fiesta fue cuando cantó junto a Alejandra Guzmán, por si se quedaron con ganitas. Ahí les va un poquito más. Sí, te digo, pues con esos amigos. ¿Cómo no somos amigos de Karim León? No, nos hubieran sacado varios de ahí. Sí, ¿verdad Alejandra? No, Pepe. Así, oigan, mejor díganles que no estén aquí, ¿no? Las notas que hubiéramos sacado si nos hubieran invitado. No pasamos de la puerta. Y Pepe Aguilar pues no ha parado, como decíamos, después de la boda de su hija se aventó este festejo de dos días junto a su gran amigo. Ahí estuvo, ahí estuvo presente, de hecho, él compartió imágenes de San Carlos, de Bahía de San Carlos y vean los pasteles que estuvieron súper originales. También enormes. También enormes. Enormes. Pues es que no sé cuántos invitados serían, pero sí se veía mucha gente. ¿Sabes qué? Pero nadie come pastel ya de madrugada o sí. Pepe ha de haber dicho. No, de madrugada. Pepe ha de haber dicho, tú, Guernito, te llevas mal con Karim, pero es mi amiga, así que yo voy, bye. Porque sabes que Nodal y Karim se vomitan. Exacto, eso vi el otro día que le decían, ¿grabarías con Karim? No. O sea, de plano y a Karim le preguntaron. Pero porque primero le preguntaron a Karim. Ajá, y dijo que no, ¿verdad? Y entonces el otro, pues ahí ya ves que no se manejan egos en esta industria. Pero, o sea, debe ser algo profundo porque, por ejemplo, Nodal con Edwin Cass, cuando se dio cuenta Nodal que la había regado, se dieron abrazos y demás. ¿Se acuerdan que Edwin Cass ya andaba bien fit en un momento cuando dejó de tomar? Ajá. No, hombre, ya perdió lo fit de nuevo. Sí, claro. Ya otra vez le entra la chela y le ejerciste. Lo vi en Los Ángeles y me dicen, ¿qué te echas? Digo, no, fíjate que ya dejé de tomar. Y me dicen, ¿y qué se siente que estás a punto de recaer? No, pues no. Ay, eso no se hace. Porque, digo, lo habrá dicho de broma, pero el sí chupando. O sea, sí, pero no. Sí, pero esas bromas a una persona que te dice, ya dejé de tomar, no se le hace. Hay que respetar, ¿no? Cuando alguien tiene la decisión y la firmeza, no tentarlo. Pero siempre pasa, parece que le estás mentando a la madre cuando dices, no, no tengo ganas, o ya no tomo. Simplemente dejas de ser tus amigos. Ah, bueno. Acuérdate. A quién saludamos, sí. Uy, tengo un montón de amigos que ya no son mis amigos. Que ya perdiste. No importa, está bien, mejor. Oye, y les cuento que Niurka... Ella no es nuestra amiga. Como el pócar tiene para todos. O como veo, doy. También opinó de la polémica boda de Cristian Odal y Ángela Aguilar. Y le manda un contundente mensaje a Juan Osorio. Niurka Marcos respondió a las cámaras de imagen televisión si está dispuesta a hacer las paces con el productor Juan Osorio, quien también es padre de su hijo Emilio, pero fiel a su estilo, esto nos dijo. No creo, la arrogancia no lo deja ver. Y no por mí, ¿eh? Tendría que dejar de odiarme. Y del odio al amor va solo un paso. La cubana asegura que Juan Osorio la sigue amando y no deja de pensar en ella. Porque me ama. Él no puede vivir sin mí, mía. Entonces, como no me puede tener y no me puede controlar, pues él cierra los ojos de otra pensando en mí. Yo no vivo en su casa en presencia, sino en sentimiento. Niurka comentó que pueden intentar copiarla, pero no podrían igualarla. No, él no puede vivir sin mí. Yo soy el amor de su vida. Él ha tratado de clonarme después de mí toda la vida. Encontrar a otra niurka. No les cuento que cuando Juan y yo nos separamos, no fue por todo lo que inventó él y todo el de*** que hizo. Fue porque el tonto me dijo, tú ya no me sirves. Le dije, no. Yo te voy a enseñar a cuantos más sí le sirvo. Por último habló de la boda, de Cristian Nodal y Ángel Aguilar. Pues con toda la información que ha salido y diversos memes, ella se divierte. Yo también me he casado así rápida y locamente. Y he sido muy feliz también cuando lo he hecho. Y también he sido, he estado en el ojo del huracán y he sido la nota. Ahora les toca a ellos, se ven hermosos, están jóvenes. Qué bueno que disfruten ellos del romance, de la boda. Y nosotros disfrutamos del escándalo. Todos los días sale el sol. Muy bien, muy bien, Nurka, gracias. De Cristian, porque de Juan no creo. Hablar de Cristian no dale más. Pero, y qué bueno que habla de algo de Juan y de Aventurellas, porque ya nos vetó. No. Sí, ya Juan Osorio ya vetó a imagen. ¿Cómo? ¿Por qué? Estaban las cámaras de los reporteros de aquí de Sale el Sol y de primera mano, y salió Juan y dice, muchachos, no es con ustedes, pero con Imagen no quiero nada. O sea... Yo no sé que en este momento Imagen tome la decisión de meter barras cromáticas a las barras de colores, cancelemos toda la programación porque Osorio ya no nos quiere, con su exitosísima obra, dar entrevistas y permitir que chequemos cómo está de lleno Aventurellas, pero ya nos vetó. Sabemos que Juan está enojado, está bien, pero ahora resulta que decir la verdad está mal, pues no. No, si está. Claro. No. Yo por eso de la señora Nurka no opino, porque ella sí puede hablar de todo el mundo, y cuando uno habla de ella te contesta, eres una pena, ¿no? Entonces... Sí, de todos modos seguimos, porque tampoco dijimos mentiras. Pero se enojan, o sea, ellos pueden decir todo, hacer todo, y uno no puede hacer nada. O sea, entonces está incorrecto, incorrecto también lo de Juan, porque debería tener buena relación con la prensa, no enojarse porque la obra, al menos en un principio, no ha funcionado. O sea, que cuando salió a decir... O sea, el gran problema es que se enojan con quien no tiene que enojarse, que se enoje con quien la dirigió, el que puso las luces, el que montó la coreografía... Pero es que ni modo que se enoje con él mismo. Y con él mismo, o sea, porque la cochinada que yo fui a ver no es para pagar dinero. Ojalá ya la haya mejorado. Pero es que además, a ver, no se le ofendió en ningún momento. Simplemente se dijeron las cosas como eran. Entonces, pues sí, a veces la verdad molesta. Oiga, vamos a ir... ¿A dónde vamos a ir? Más adelante. Más adelante. Es que a ver si tú sabes, era corto, porque ahora yo me... Todavía no sé a dónde vayamos. Ya me pasaste. Porque estamos intentando ver si vamos a cocina. Pero ahorita vamos a los avances. Ya, me pasaste tú mal, caray. Pero bueno, les cuento. Oigan, esto sí me sacó de onda. Paola Durante fue la primera eliminada de un reality en donde está. Y hijo, me hubiera gustado que quedara ahí porque se merecía otra... Se merece otra oportunidad. Creo que sí. Y la criticaron bien gacho. Claro, y más adelante, Lupita D'Alessio canceló concierto por su salud. Su hijo Jorge revela cómo se encuentra. Oiga, hay mucho más de espectáculos. Vamos directamente a la cococococina. ¡Bien! Y está con nosotros el conde de la cocina, nuestro querido chef, Daniel Silva. ¿Qué vas a hacer? ¡Bien, Daniel! Gracias. Venga, qué gustazo de estar aquí nuevamente con ustedes, amigo Juan. Un honor y un placer. Un placer. Vamos a hacer algo típico. Un placer, algo súper especial. Ajá. Carne en su jugo, que es tradicional allá del norte. Ajá. Siempre, siempre bien sabroso ese caldito. Ajá. Y ya con esa cruda, así de las seis de la mañana a las siete. Y con frijolito, ¿no? Con ese caldito de frijol y frijoles. Venga, deliciosa. Perfecto. Te vas a encargar de molerlo. Tomate, chile, cebollita, ajo. Aquí tengo... O sea, una explosión de proteínas para vos. ¡Claro! Eso es todo, échale. Pero si vas haciendo eso, yo voy a empezar a... Ya que anda por ahí, pues échale el rabito. Cuéntale el rabito. Ahí te va. ¿Cómo estás? ¿Ya has visto para probar o qué? Oiga, ¿y por qué mi papá, que era de Guadalajara, dicen allá los de Guadalajara, que este es el plato típico también de por allá? Pues es que es del norte. Prácticamente es un plato del norte. El noroeste. Todo el norte hace este tipo de carne en su jugo porque es muy sustanciosa y aparte con mucha vitamina. Sí, es que eso es espectacular. Por eso los norteños están todos así, pues, tragones. ¿A quién damos? Estamos en panzones. Ay, me encanta la pasita. Agüita. ¿Qué tal un poquito de agua? ¿Un poquito de caldo? Vamos. Me encanta. Un poquito de caldo de frijol, importante. Sopa de frijol. Sopa de frijol. Vámonos. Importante ponerle caldo de frijol. Vamos a ponerle unos poquitos de frijolitos. ¿Qué te parece? Me encanta la idea. ¿Para qué ese sabor? Vámonos. ¡Ah, hombre! Ya frijol cocidito, delicioso. Venga. Yo estoy poniendo muchas tensiones. Entonces, mientras tú mueves... Ay, claro que sí, en Guadalajara justo. Dale, 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 dale. Pablo, dime una cosa. ¿Esta solamente se hace con carne molida o se puede usar Guadalajara también? Yo en este caso traje aquí, si lo he molido, traje ya bistecito. Perfecto. Puede ser con bistec tradicional, con diezmillos. ¡Ah, qué rico! Con diezmillos. Con diezmillos, sabe delicioso, hermano. ¿Qué tal una picañita? Con picaña. ¿Qué tal? ¡Qué plaza de la picaña! ¡Hombre, deliciosa! Ya se está poniendo muy internacional. Eso me encanta. Entonces, poder tropicalizar este plato típico de allá de esta región del norte es delicioso. Me encanta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner la cebollita. Vamos. Vamos a ponerle un poquito de carne. Ya que está acitronada la cebolla, miren, lo que hice fue acitronarla. ¡Ay, qué bonita! ¡Qué riquísimo! Hasta que quede transparentita. Sí, sí, sí. Eso es acitronar. Y sacarle sus jugos y su esencia, ¿no? Claro. Siempre. ¡Ay, qué rico! ¡Qué padre! Vamos a agregarle la carne. ¡Completo! ¡Venga! Toda la carne. A mí me gusta una carne en su jugo que sí traiga carne, ¿no? Exactamente. Tenga jugo y nada de carne. Y puro frijol. Ese por la característica de la carne tiene un poquito de grasa, ¿verdad? Este sí, no, ya hay grasa. Que le aporta sabor. Exacto. Y remolí tocino. Ajá. Aquí mismo remolí tocino. Para que esa grasita vaya agarrando y vaya... Lo puedes agregar, el tocino lo puedes agregar picado, sin gustas. Qué lástima que todos los del foro son veganos, lo vamos a tener que comer nosotros, ¿no? Todos veganos. ¡Pero están a dieta! Eso es lo que ustedes creen. No, hay un plan macabro detrás de todo esto. Ya tenemos esto aquí, le voy a agregar aquí un poquito más de grasa para que vaya aportando. Venga. Tortillas calientitas. Sí, yo voy... Ahí me acerco. Es una cosa increíble. Ahí, vámonos. Ahí está, un poquito de grasa. Si parto aquí, yo me parto el dedo. Vamos a agregar otro poquito. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Como yo soy un hombre que trabaja en televisión hace mucho tiempo, no quiero hacer mucho ruido para no interrumpir tu hermosa voz, mi querido. Venga, aquí estamos. Un gusto, Juan Soler, estar aquí conmigo. Un gusto es todo mío. Venga. Ahora sí. Dale, dale, dale. Todo, 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 todo. Que empiece a hervir. Vámonos. Que empiece a agarrar ese olor ahí delicioso. Vamos a agregar los frijoles. Hijo, hasta aquí huele. Qué cosa tan increíble, hombre. Vámonos. Y vengan a probar, ya tengo acá listo. Una, dos, tres. Y vengan a probar porque esto urge. Me gusta con el caquito de aguacate. A ver, vamos a agarrar este. Mira nada más eso. Vamos. Tienen cucharita por allá. ¿Cómo no? Tengo mi tenedor por acá, pero la cuchara. Te voy a agarrar un platito para que pongamos un taquito. Sus armas, caballeros. Sus armas. Dale. Sí, dale. A ver, dale, a ver si siento. Amigos. Cache, por favor. ¿Cómo no? Ahí va. Cache, prueba eso. Eso es lo que yo les decía del plan macabro. Pica, porque siempre es con una buena beer. Una buena cervecita, una pasita. Ahí, una cervecita bien buena. Entonces, el sabor, amigo. Tocayo, traeme las chelas. Tocayo, calientito. Mira nada más. Que se traigan las cervezas, que se traigan el tequila. Vámonos. Y vamos a darles una buena carne en su jugo deliciosa. Me parece sensacional, Che. Juanito, gracias. Ya se lo está por llevar eso. La estrella de la casa, ¿no? Pero si tú pensaras que te ibas a comer, se lo voy a tener que ofrecer a mi querido Enrique Villanueva, porque ya nos vamos enriqueciendo la noticia, hermano. No, no, no. Espérate. Espérate mucho. Podemos probar. Gracias por la cocina, chef. Qué bueno que sepan que lo merezco. ¿Cómo estás, caramba? Qué gustazo. Estamos de regreso enriqueciendo la noticia. Se teó vacío. Me dijeron, qué bueno que vienes a trabajar. Le digo, no, estuve lavando ajeno, pero estuve trabajando. Así es que abusados aquí siempre estuve. Oye, oye, a mí no me saludas como saludas a Mark. Es porque te trajo esto, ¿verdad? Pero por supuesto. Es que además... Oye, está buenísimo. No, hombre, esto para después de lo del sábado, sería, hubiera sido el desayuno sensacional. Esa es, bueno, hablamos después de las cosas. Esas son historias secretas. Rudo. Fin de semana rudo por muchísimas cosas. ¿Qué pasa cuando eres dueño del equipo, eres dueño del estadio, la porra te apoya, el balón es tuyo, el árbitro prácticamente es tuyo, entonces, ¿quién va a ganar? Pues ya estarías muy idiota si no ganas tú, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Este domingo se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela en un contexto donde, pues, a última hora no se le permitió la entrada a los observadores internacionales, en donde fueron sacados algunos políticos invitados del territorio venezolano y en donde, adivinen, ¿quién dijo que ganó el Consejo Electoral de Venezuela? ¡Ah, bueno, pues bueno! ¿Quién será? ¿Y si te dijo ese consejo...? Nicolás Maduro, después del conteo del 80%, se lleva el triunfo con 51.2%, frente al mundo, que se lleva 44.2%, y bueno, el enojo está presente en muchos de los venezolanos, incluso hay algunos líderes de oposición que están pidiéndole a las Fuerzas Armadas que ayuden a marcar un orden en la sociedad para que no se vaya a dar una desgracia. ¿Qué les digo? Desde el 2014, ¿no? Desde el 2014 es que anda y sigue insistiendo y sigue ganando elecciones. Y mira, desafortunadamente en este tipo de casos, mientras no salgan con los pies por delante, no creo que haya un cambio. Oye, pero se veía venir, ¿no? Es lo que la gente esperaba, lamentablemente. Sí, había las esperanzas, pero... Y mira, que con todo y todo, el haber permitido que dijera los porcentajes de 52.1% y 44 puntos, está más o menos positivo. Estos cuatro son capaces de decir 99.9% dijo que... Venezolanos, ustedes tienen última palabra, ustedes saben si son felices o no son felices, lo que yo les digo es que no están yéndose de Dinamarca a Estados Unidos de mojados, sino están yendo de Venezuela, de Guatemala y de México a Estados Unidos. Eso nos habla también de cómo está la situación. Qué difícil, qué difícil. Y hablando de cosas difíciles, a ver. Échalo. Hemos tenido curas contra distintas enfermedades. Hemos tenido procedimientos para tratar algunos padecimientos. Tristemente, la estupidez no se puede curar y esto nos está dando en la torre como no tienen idea. Época vacacional, uno de los lugares turísticos por excelencia en el país, tú estás con tu hijo en el camastro asoleándote, quitada de la pena, en una zona hotelera completamente controlada, en donde supuestamente por esta época están más el número de elementos de la Fuerza Armada para evitar cualquier bronca. De repente llegan en unas motos acuáticas tipos que se quieren pelear la plaza con otros que están en tierra, se arman los balazos y le pegan a un pequeñito de 10 años que estaba sin deberla ni temenda, a la soledad no se consumaba en un camastro. Por eso, desafortunadamente se lo llevan al hospital y no sobrevive por las heridas. ¿Qué está pasando con este México? En donde de verdad, esto se lo decimos a quien está haciendo mal, ¿no les queda en la cabeza que si ustedes le dan miedo a la sociedad, no va a ir a donde ustedes están vendiendo? Y si nadie está donde está generando dinero, ¿nadie va a ganar? Es tristísimo, pero es que estas personas tienen otro tipo de intereses personales que no les interesa esa empatía de la cual tú estás hablando, yo creo. Porque tú estás hablando de un beneficio nacional, global, entrada de dinero, extranjeros, turismo, etc. Y obviamente cuando llegan estas personas que realmente ellos tendrán el dinero porque los consiguen por otros medios y no les importamos los demás, pues hacen este tipo de cosas que al fin y al cabo va a ser en detrimento de la sociedad. Oye, y ya no nada más en Cancún, yo he tenido la oportunidad de platicar con extranjeros y ya no quieren venir a México. Es muy triste. Oye, nada, en ningún lado, ni Guerrero, nada, ya no quieren ir a ningún lado, ¿está de susto? Es impresionante, está terrible. Vámonos con una historia, digo, no sé si buena o mala, pero a ver, resulta que esta historia que les traigo es sorprendente, también nos da una lección de lo que nos podría pasar si nos queremos pasar de listos. En el Mediterráneo, un grupo de orcas hundió un yate. Según el capitán de la embarcación, se trató de un ataque coordinado. Sabían perfectamente los puntos débiles de la nave y luego de dos horas de ataques constantes, lograron hundir el banco. Por fortuna, la tripulación, los pasajeros fueron rescatados minutos antes, pero dijeron, es sorprendente cómo este grupo de ballenas, jóvenes, se están organizando y es parte de su divertimento. ¿Saben qué? Vamos a hundir embarcaciones para que se les quite. Como lobos, o sea, ya trabajando en manada, coordinados, con comunicación, etcétera. Oye, es impresionante, por eso que ya la naturaleza se está empezando a defender. Todo está loco, todo está loco. Oye, también tiraron una embarcación, eran unos veleros que estaban concursando y también los tiraron. O sea, un grupo grande. Seres humanos, pregúntense, ¿qué tantas posibilidades tenemos de ganar frente a los animales? Así es que sigámonos pasando de listos, pero bueno. Ahí te va. Imagina, imagina, un parque para adultos en donde toda la diversión tenga que ver con mantenerte en forma, mantenerte sano. Ok, bueno, eso sería maravilloso, pero imagínate también que fuera un lugar, un centro de entrenamiento de alto nivel. Alto nivel tiene Andrea, es intrépida, y está justamente en un lugar así. Vamos a ver de qué se trata. A ver. El día de hoy me encuentro en Kinesis, que es el parque de diversiones que te hace estar en movimiento mientras te diviertes. Estoy emocionada, quiero vivir todas las atracciones. Acompáñenme. Casi 90 grados de inclinación, la resbaladilla, más de 10 metros, y estoy lista. ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no puede ser! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! Está intenso, amigos, muy intenso. Inési es el primer centro del mundo que une el entretenimiento, la adrenalina, el ejercicio y el bienestar en un solo lugar. Pensado para familias, atletas de alto rendimiento y empresas y escuelas. ¿Quién es el mercado? O sea, ¿para quién va dirigido? ¿Quién viene? ¿De qué edades a qué edades? Mira, te cuento, este es el único sitio que existe para disfrutar en familia real, porque puedes estar con tus hijos, divirtiéndote tú con ellos para crear momentos inolvidables. Tenemos también restaurantes para estar comiendo y disfrutando en familia. La atracción más viral y por la que nos conoce todo el mundo son las bicicletas, estas que van pasando ahí arriba, son las bicicletas al aire, que son las más populares. Y la más arriesgada es la vertical, que ya la probaste y viste que está buenísimo. Me dijeron que hay una alberca de pelotas, me urge, ¿qué tan grande es? Mira, es la alberca de pelotas más grande de México, son más de 30 toneladas de pelotas, donde puedes ir a sumergirle y disfrutarlos. Me están poniendo el arnés de seguridad. Pasan dos puertas hacia adelante, lo más que se pueda, por favor. Gracias. Soltamos, agarramos estas dos puertas hacia arriba. Porque obvio, seguridad ante todo. Estoy lista para la bici sobre cable. Oigan, de abajo se ve cool, pero ya me dio miedo. No, ni modo, adiós. ¿Listo? ¡Ah! Está súper cool, yo creo que esta es mi favorita. Está súper, súper cool. ¡Se logró! Kinesis cuenta con más de 40 atracciones, caídas, rebotes, altura. Es increíble, una experiencia que tienen que vivir. Yo vuelvo con mucho más en Sal y el Sol. ¡Está padrísimo, quiero ir! Increíble. Yo me puse nervioso, nada más de ver la bicla ahí encima del cablecito. Yo no... Nervios a nervios. Pero vas atadito, atadito. Nervios a las alturas o... ¿Ustedes se ponen nerviosos en la primera cita? No me digan. Ustedes, ustedes sí no me pueden decir. Bueno, generalmente queremos dejar una buena impresión, pero a veces todo sale mal. Más adelante vamos a hablar de qué no hacer en una primera cita. Fíjate que son grandes tips eso. Sí, claro. Además, vamos a conocer un poco más sobre la integrante más pequeñita de Sal y el Sol en la línea de vida de Katy Zaragoza. ¡Malintura! Y también vamos a tener en el foro a mi querida Gaby Ramírez, que nos va a contar todo sobre lo que pasó el viernes en Enamorándonos. Porque, ¿qué creen? Y hay nueva parejita. Y quien nos va a presentar es Cupido. Así que, esto y más, ¿a quién sale el sol? En las primeras citas siempre tratamos de dar nuestra mejor impresión. ¿A poco no? Pero hay detalles que debemos evitar en ese primer encuentro con la persona que nos gusta, pues la plática puede tornarse un poco incómoda. ¿Qué no debemos hacer o decir en la primera cita? Esto es lo que dice la gente. Hablar de las ex y, bueno, ¿por qué no hablar de ellas? Porque estás reflejando que todavía estás clavado con ella. Contarle a la persona, no sé, algo bochornoso que te haya pasado en el pasado. Quizás hacer algún comentario grosero o quizás evitar como ser honesto con la persona, ser uno mismo. Más que nada yo creo que hablar de las exes, hablar de lo que tuviste, pues estás empezando, estás con alguien, es lo que a mí me ha pasado, te digo, mi hermano. No verte muy urgidote, pues, porque, pues, aunque no creas, eso sí espanta. Se supone que si ya estás en la primera cita de nuevo es porque ya superaste a tu ex, porque ya no, no hay nada ahí. Para platicar de este tema nos acompaña el coach de citas, Leofi. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, Gaby, al debate! Oye, pero a ver, compañeros, ¿qué es lo que no debemos de decir o hacer en la primera cita? Gaby. Hablar de tu ex. ¡Eso! ¡Eso no lo hagas! Es que mi ex era así. No, 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 los espantas, creo eso, y no es necesario estar como con esa conversación de tu ex. Y menos hablar mal del ex. No, tampoco. Ni bien ni mal, yo creo que ni mencionar. Evitarlo. 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 Otra que no hay que hacer, ¿qué tal que estar esta primera vez con alguien? Dice, ya estoy lista para casarme. Es más, hasta para tener hijos. ¡Ay, no, no, no! ¡Córran, Dios, córran! ¡Ay, claro, eso está muy peligroso! Sí, claro, desde luego otra, Katyanda. A ver, yo creo que fanfarronear es toparse con estos tipos que vienen y dicen, yo tengo esto, y tengo esto, y tengo eso. No lo hagas, no es necesario. Sí, hablar de dinero. No es necesario. O desde que sales con alguien, decirle como lo que quieres luego, luego, cuando ni siquiera lo conoces y sabes si te va a caer bien. ¿Pero de sexo o de qué? No, de lo que sea. Eso tampoco, hablar de sexo. No, de sexo, si quieres, no lo hagas. Yo creo que de nada en particular como para llegar a una conclusión. Simplemente te estás conociendo. Exacto. Hablar de sexo también me parece súper desafortunado. ¡No se emborrachen! No se emborrachen, pero también hablar de la familia, por ejemplo. Empezar a hablar de la familia, preguntarle cómo es tu mamá, y empezar a comparar con tu mamá. Eso no se me hace grave. Pero comparar, ¿no? Pero sí. En la primera cita. ¿Cuántos hermanos tienes? Pues para saber qué te estás metiendo. ¿Sí? Pues lo mejor sería salir y hablar con mensaje de mano. Bueno, si no puedes decir nada, pues Dios. Se en posicion de vos, se en posicion de vos. Se en posicion de vos. Se en posicion de ti. Y de lo que tú quieres con esa persona. Pero sí le pregúntate. Oye, ¿cuántos hermanos tienes que hacer? O sea, para que su mamá esté convicta en una cárcel, y entonces ahí te vas a ver. Pues bien. Sales con gente muy grande. Cambia tu círculo. Oye, otra cosa que no se tiene que hacer es nada más hablar tú. Y yo, y yo, y yo, y yo. Y el otro que se quede callado nada más así. Ay, pero luego hay hombres que no hablan, entonces qué bueno hablar mucho nosotras. Bueno, que sí. Que se nos facilita, sí se nos facilita, pero oye, pim-pom, ¿no? Yo también creo que en la primera cita uno no debe de pasar de primera, segunda, tercera base y hon-ron. Sí, vamos despacito, vamos. O sea, no romancear en la primera cita. O sea, beso, apapacho y... Ay, no, sí. ¿Beso? O sea, todo completo hasta grave. No, 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 no. Eso a veces sí, ¿no? Leopi, sí. Eso sí, le voy a hacer en una primera cita. Les voy a decir varias que tal vez ni les habían pasado por la mente. A ver. La primera que no debes de hacer en una cita es estar en una cita. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Ahí les va. Ahí les va. El mejor tip que yo tengo en el mundo para una cita es que lo trates o la trates como si lo conocieras de toda la vida. Ok. Familiaridad, así de cuéntame, relajado, platicando, y que no se sienta pose de cita. No así de, ¿estudias o trabajas? Pero es que a veces el novio te gana esas mariposas Sí, pero el chiste es pensar en esto desde el principio. Deis de amigos. Otra bien importante, en una cita tu teléfono celular no existe. Exacto. No guardas, no dejas por allá. A menos que no te late, le dices a tu amiga, márcame. Eso. Márcame, me quiero ir. Yo sí le he aplicado. ¿Yo también? Claro. Le dije a una amiga, me marcas a las 11 y si no me gusta, pues ya me voy corriendo a la casa. Y en efecto me fui. Oye, qué pena mi hijo tiene calentura. Yo te llevo. Yo también lo dije, señor. A mí me dijo eso, dijo Juan. ¿Cuáles eran los errores? Tocaste una muy importante. No vayas a una primera cita, sobre todo si eres mujer, sin avisarle a medio planeta. Claro. O sea, tienes que saber tus amigos, tus papás, todo el mundo en dónde estás. Y yo sé que es caballeroso, pero estamos en una época que ni te vayas con él en su coche. Vete tú que te lleven o... Sí. Llegan por separado. Ajá, lleguen por separado. ¿Saben cuál es? Y menos si es una app de cita, sino que alguien que conozcas te lo presentó y que sabe que es una persona de confianza. Mil por ciento. Otro no. Primera cita, jamás en la casa de alguien. No. Siempre en un lugar público, de preferencia de día, de preferencia concurrido. Claro. Vaya, en un mundo ideal, te llevas al instructor del gimnasio y lo sientas en la mesa al lado, pero como eso no se puede, por lo menos no deberás. Yo tengo una duda que te quiero preguntar de verdad. La cuenta. Llega la cuenta y qué se hace. Porque si le dices, yo pago lo mío, te puede decir, ¿cómo es posible? ¿Qué se hace con la cuenta? Yo pago loca. Algunos se lo quieren pagar. Entonces, si no pagas, dicen, no, va a querer que todo invite yo. Pero a ver si puedes preguntar y eso te da una idea de si es codo o no. Porque tú puedes decirle, ay, yo pongo mi parte. Sí, perfecto. O si ya te cuenta cuántas te tomaste, pues entonces ya sabes si sí o si no. Lo que tiene que terminar en una época es que está todo muy como convulsionado con el tema. O sea, que la mujer quiere su lugar, que el hombre lo están sacando del lugar que tenía, lo están poniendo en un lugar que ya no es de privilegio. Entonces, a la hora de la hora, sí, ¿cómo llegas a ese punto donde la mujer puede saber que el hombre está respetando a la mujer? Es codo o simplemente está respetando los nuevos estamentos sociales, por decirlo de alguna manera. Si te cuentan los tragos, es codo. Ahí no te paguen la primera cita. No te paguen. 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 Hay un protocolo. A fin de cuentas, las citas son un jueguito. Entonces, el protocolo correcto es si es hombre, invita. Sí, por supuesto. Y si eres mujer, cuando llegue la cuenta, haz la finta de que vas a agarrar con tu bolsa. No te sacas el labial en vez de así. No te doy. Vas sacando como cosas y hasta que ya te quedes monedero y dices, ay, creo que quiere que pague. Algo casi. O le dices, ay, en esta bolsa no me entró la cartera. Pero Kati dice que ya sí pago en una primera cita. Yo sí pagué en una primera cita. ¿Y andas con él? Y última, ¿no? Pues ya no, pero sí funcionó en su momento. O sea, él llegó de otro país, entonces yo pagué con dinero de mi país. Ay, lo tenías como refugiado en tu casa. O pagaste la mitad. No, pagué toda la cuenta. ¿Toda la cuenta? Sí, la verdad. ¿Te gustaba tanto? A ti, eso no fue cita. Eso no, eso fue abuso. Es que saca. A ver, es que te hace una intervención. No, ya lo vuelvas a hacer. Pero es que si le pregunten, el hombre debe de pagar la cuenta, la primera cita, las siguientes citas, ¿cuántas citas? Todas las primeras sí, y les voy a decir por qué. ¿Cuántas son las primeras? Tres, cuatro, cinco, seis. Ok. Pero está padre que de pronto ella diga, oye, déjame poner la propina. Claro. Oye, yo te quiero invitar. ¿Verdad? Pero fíjense, hay una razón bien importante para esto. ¿Por qué un hombre debería pagar las primeras citas? Porque un hombre en una cita arriesga bien poquito. Y una mujer en una primera cita arriesga muchísimo. ¿Por qué? Porque no lo conoces, no sabes quién es, no sabes qué va a pasar, y habiendo tanto tóxico, violento, narciso, loco. Pero de los dos lados, ¿no? Igual. No, 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 créeme, yo lo veo todos los días en mi consulta. En un reloj biológico. A cada rato tengo clientas que me dicen, no sabes el desastre de cita, la grosería que me hizo, me asusté, y hombres, entonces, como la apuesta no es pareja, para que esté pareja, el hombre invite, porque tú arriesgas más. Ok. Oye, a veces también dicen que, por ejemplo, lo vas a conocer, dicen, oye, no te vayas directo a cenar, vete a un café, donde él se compre su café, tú un café, se sientan, y si dices, oye, no, sabes que no hay química, cada quien para su casa, y no tienes que esperarte toda la cena, y a ver qué pasa, y todo eso, que puede ser un buen punto. si van y te invitan un combo de esos, de salvo por 200 baros con jugo, y la verdad que no, creo que sea una buena cita. No digas un café, un café, nada más. Un hot cake. Pero ahí hay un plus y un contra, porque hay muchas mujeres, que también miden, la intención, o la ideología del chavo, dependiendo a dónde lo indique. Oye, yo nomás una cosa, ¿qué tan arreglada? Porque también si llegan como si fueran una boda, ¿está bien? Bueno, demasiado, ni muy, ni tan tan. No tienes que ir como eres tú, si tú eres de las que no te arreglas, vas sin arreglarte, y si eres de las que te arreglas mucho, te arreglas mucho. porque puede pensar que le vayaste. Exacto. O sea, está cañón, ya no salgan de cita, ya quédense ustedes todos. Oye, ¿qué tal? ¿Y si te invitan a un motel, ¿está bien? ¡No! ¿A dónde nos vamos después? Bueno, estás preguntando. Bueno, Paulina, no sé qué te está pasando. Y así te estoy dejando. Está preguntando. Para cerrar, tres cosas que sí debes de hacer en tu primera cita. Tres cosas que sí debes de hacer en una cita, asegurarte de generar emociones positivas. Que la otra persona se emocione, se ría, darle curiosidad, crear curiosidad. Segunda cita que sí debes de hacer, conseguir, perdón, segunda cosa que tienes que hacer, conseguir una segunda cita. Ese es el objetivo de la primera cita, conseguir la segunda. ¿Y es que te gustó? Sí, ¿te gustó? Claramente. Y así te gustó. Y la tercera cosa que tienes que hacer en una primera cita es asegurarte que la otra persona se entere que eres lo mejor que le ha pasado en la vida. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡No! 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 Otra cosa que tendríamos que poner también es ser tú misma, como Katy Zaragoza. La niña, yo digo la niña Katy de San El Sol, que es divina, pero es increíble saber qué vive cada persona para saber por qué es como es hoy en día. Hoy Katy nos va a presentar su línea de vida y nos vas a platicar, mi Katy, de una pérdida muy fuerte que yo no sabía que habías vivido. Estoy muy emocionada, pero ¿qué te parece? Vamos a verla. Gracias, Katy. ¡Qué genial! Nacida en Guatemala, Katy Zaragoza es una joven sensible y cariñosa, cuya historia está marcada por episodios dolorosos. Mi mamá es salvadoreña y mi papá es guatemalteco, entonces en Guatemala solo tengo de familia a mis dos papás y a mis dos hermanos. Tenía un hermano mayor que en paz descanse. Falleció cuando yo tenía 11, 12 años. Él no es hijo de mi mamá, es hijo solo de mi papá, pero mi mamá lo crió casi que la mitad de su vida porque la mitad del año pasaba en Guatemala y la mitad del año pasaba en El Salvador con su mamá biológica. Cuando él llegaba yo me sentía más acobijada porque mi mamá no se enojaba tanto conmigo como normalmente lo hacía cuando remataba las quejas de mi papá conmigo. Recuerdo un día estar en la sala y escuchar a mis papás entrando, peleándose muy fuerte y a mi hermano mayor entrando, intentando separarlos. Creo que iban a pasar a lastimarse de una manera física y mi hermano intervino para que no fuera así. Su hermano mayor era el apoyo de Katy en los momentos difíciles. Sin embargo, su vida fue truncada de forma violenta a manos de una pandilla. Mi hermano tenía 21 años y él tenía como el plan de irse a vivir definitivamente con nosotros a Guatemala porque ya lo estaban como que amenazando, que querían que se metiera a las maras que habían en El Salvador en ese momento. Como mi hermano no quería, un día solo le habló a la mamá de mi hermano, a mi papá, para decirle que se había desaparecido. Recuerdo que estaba yo en la sala y estaba regresando a mis clases de ballet. Mi mamá entró temblando, entró destrozadísima, entró casi que ni podía respirar intentando hablarnos y nos dijo, hagan sus maletas que nos vamos para El Salvador. Y nosotros como, oye, pero mañana tengo clases de ballet, mi hermana, no, mañana tengo... y nos dijo, no, es que creo que encontraron a tu hermano, pero lo encontraron muerto. Mi papá pasó en cuestión de 15 minutos por nosotros, nos subimos al coche. Yo miraba por el retrovisor del coche y solo miraba a sus ojos, no paraban de sacar lágrimas. Él ya sabía que se había muerto. Y nosotros ya sabíamos que no nos íbamos a encontrar con una buena respuesta. La muerte de Roger fue un golpe muy duro para toda la familia de Katy y un evento que quebrantó la relación que tenían. Mi papá estaba muy destrozado y la familia cambió desde entonces. Creo que esa fue la última vez que vi a toda mi familia unida para poder ir al velorio de mi hermano. Y por ende, nunca más hubieron navidades hasta el sol de hoy. Nosotros no celebramos navidad, nosotros no celebramos año nuevo, nosotros no celebramos cumpleaños. Se acabó lo que era mi familia a partir de la muerte de Roger. Así se llamaba. Y con más pesar, al año y medio, muere el papá de mi papá. Entonces, ese ya fue como que el quiebre final. Él era como que el... como que el que unía, como que el que intentaba unir a sus hijos, como el que intentaba unir a las familias. Pero ya no hubo quien lo hiciera. Ya no hubo quien tuviese ganas de mantenernos unidos. Entonces, si de por sí no los miraba nunca porque íbamos en Guatemala, tengo a familiares que desde esa fecha yo no los he visto. O sea, ya éramos como que nosotros solitos y nuestra familia ya no se formó de nuestra familia de sangre, sino que para mí mi familia hoy en día son las personas con las que trabajo, las personas... amigos que se han vuelto familia. Y lo mismo ha sido para mis hermanos y para mi mamá y mi papá, me atrevo a decirlo, porque desde entonces ya no tuvimos una. Yo estaba como una niña que no está todavía en edad de hacerse cargo de sus hermanos. Es increíble, Katy, que te vemos aquí todos los días y que nunca habíamos practicado de esta manera. Y, en efecto, aquí tienes una familia que te quiere, que te abraza, que te apoya y que siempre vas a poder contar con nosotros. Gracias por compartirnos esto que hace que te queramos más y que te entendamos más. No, muchas gracias. Yo lo dije ahí y lo vuelvo a repetir. Sara, el sol es mi familia, ustedes son mi familia, amigos que se han vuelto familia y, pues, de aquí para adelante con estas personas que hoy en día me están apapachando y creo que uno, al final de cuentas, sí termina escuqueando a su familia. Y eso me hace muy feliz. Aquí tienes una familia que te quiere. Gracias por haber hecho por eso. Compañeros, continuamos desde la máxima fiesta de los mojaqueños para el mundo desde este lunes de Cerro llamado La Octava, que son dos días emblemáticos en los que el Cerro de Fortín vibra como este momento en presencia de miles de asistentes de todo el mundo y las diferentes manifestaciones culturales de los pueblos que llegan a la capital y se encuentra conmigo el maestro Víctor Castillejos, quien es secretario de Cultura. Gracias por tenernos aquí a toda la familia de Imagen Televisión y Sale el Sol. Desde donde sale el Sol, Raridan y Cerro del Fortín, Cerro de la Gelaguexa. Pues un gusto saludarlos desde el Cerro del Fortín, el escenario donde se ha venido desarrollando la fiesta de la Gelaguexa, el encuentro de los 16 pueblos originarios más el pueblo afromexicano. Es una manifestación de alegría donde estamos compartiendo todo el patrimonio cultural, material e inmaterial de nuestro Estado, todo lo que tiene que ver con los idiomas, con el arte textil, con la cultura alimentaria, con todo lo que somos los oaxaqueños, una alegría constante y pues julio es el mes de la Gelaguexa y Oaxaca es el corazón cultural de nuestro país, de México. Gracias querido maestro y secretario de Cultura por estar con nosotros definitivamente. Esta fiesta es para todos ustedes. Desde Oaxaca los saludo compañeros, nos vemos mañana. Un gusto estar con todos ustedes y por supuesto, regreso al foro con todo cariño. Gracias querido Oaxaca, te esperamos. Te esperamos. Y yo los voy a extrañar bastante, los voy a extrañar bastante porque de verdad me voy por cuatro semanitas nada más porque yo tengo un proyectito, una película por hacer, pero yo regreso pronto para seguir disfrutando aquí con la familia de Sal y el Sol porque de verdad que los voy a extrañar muchísimo. A todos ustedes y a todos aquí en la familia, gracias. Gracias, voy, vengo, voy, vengo. Cuatro semanitas. A ver si saco chisme de donde ando, a ver si me traigo algún chisme. Te deseamos todo el éxito. Gracias. Te esperamos de regreso por acá. Gracias. ¿No nos vas a decir qué vas a hacer? Una peliculita, una peliculita, pero a mí no me gusta que se ceben. Yo mejor después les cuento bien. Te deseamos todo lo mejor. Muchas gracias. Y ustedes queridos solecitos, los esperamos nuevamente mañana aquí a las nueve y media. Que tengan un hermoso día. Gracias por habernos acompañado. ¡Chau!